Creo que es un buen comienzo de torneo, tan cerca del Mundial, físicamente me sentí bien. Bien, me gustó, metió mucha intensidad defensiva, ritmo y obviamente pudo romper el hielo. Pero bien, tomó decisiones, se fue preocupado por los tiros libres. Pero en el rato los tiros libres que quieran. O sea, en el primer partido, ya está normal. Antes de tomar una acción personal, habla bien del carácter. Bien, bien, serio, de seguro, mucha confianza, costó mucho. Del 1 al 10, ¿cómo viste la selección? Porque estuvo dos partes. El primer tiempo tuvimos menos de la mitad de puntos, menos de 5. Segundo tiempo tuvimos 7 en algún momento, 6-7. La segunda, ¿los aspectos a mejorar ahora? Fluidez ofensiva, ser más participativo con todos los jugadores. Pero si hablamos del partido de hoy, el rompimiento de primera línea y el bote defensivo. Pero bueno, es una particularidad también de Canadá. Generalmente le logra lo mismo a todos los equipos. Gracias. 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 Gracias.